Emilio Marquegui, buenas noches Emilio. Buenas noches, encantado de empezar este nuevo programa. Vamos a revivir grandes combates históricos del pugilismo y como bien dices, Vitaly Clisco, aunque siga en activo, es una de las leyendas junto a Lenos Lewis, que creo que es un combatazo el que vamos a ver. Precisamente el juego estaba, Emilio, la corona mundial de los pesos pesados. La corona mundial del Consejo Mundial de Boxeo, para muchos el organismo más distinguido y en este caso Lenos Lewis hacía esta defensa de su título y ante un hombre de mucha categoría. Ahí tenemos precisamente a Lenos Lewis, el último gran campeón negro de la historia de los pesos pesados, que tiene un palmarés profesional envidiable. Pues impresionante, tiene 40 victorias, dos derrotas, un combate nulo, de las 40 victorias 31 caos. Viene antes de este combate de noquear nada más y nada menos que a Mike Tyson, también a Jacin Rahman, y es el único boxeador junto a Rocky Marciano que no le han ganado ninguno de sus rivales y los que le han vencido ha conseguido en la revancha ganarles. Lo que ocurrió con Rocky Marciano, que se retiró imbatido, en este caso aunque Lenos Lewis lleva dos derrotas con Oliver McColl y Jacin Rahman, se permitió el lujo de vencerles posteriormente para que no quedaran dudas. También hablaremos, si Dios quiere, de Rocky Marciano. Lo único bueno de Rocky Marciano, Emilio, que no tenía derrotas. Él no tenía derrotas aparentemente. Los fulminó al principio de su carrera, se habla, ¿no?, de que había tenido... Se habla, había tenido una derrota antes de empezar de profesional, volvió a amateur y luego volvió a profesional. Pero así la historia ha quedado como que fue el único imbatido. Se perdió el acta, ¿no? Se perdió el acta. No, bueno, la segunda parte de la historia es verdad, ¿no? Sí, la segunda parte, la segunda parte de la verdad. Y estamos, Elio, ante uno de tus boxeadores preferidos, Elio, desde que estaba Lenos Lewis ya dentro del campo del boxeo amateur, donde ya fue todo, ¿no? Era un boxeador y es un boxeador increíble. Lenos Lewis es un boxeador controvertido. Es un boxeador que hay gente que le niega el pan y la sal, que muchos le acusan de ser un cobardón en algunas ocasiones, de no haber expuesto en los combates lo que el aficionado a veces quiere ver, esa lucha. Pero yo considero que es un boxeador peso pesado, que ha sabido sacar provecho a sus condiciones, que es un boxeador de largo alcance, mucha envergadura, muy inteligente en el ring, muy, muy inteligente. Y que, como decíamos, las peleas que ha perdido antes del límite han sido, pues eso, antes del límite, no ha perdido otras. Y casi dos accidentes. Dos accidentes. Esto es como que se te revienta un neumático en la última vuelta cuando vas ganando una carrera de Fórmula 1. Así es que quizás, Emilio, hay mucha gente que no le perdona a Lenos Lewis lo que tú has dicho, haber ganado hombres como Mike Tyson o como Evander Holyfield, que han sido los grandes ídolos de los pesos pesados. Y este boxeador un poquito más frío, como decía Elio, que se ha limitado, como decimos tantas veces los que nos conocen ya, que se limita a ganarte. O sea, no a exponerse, ¿no? Creo que es uno de los boxeadores, también legendario, en este programa por eso estamos analizando estas dos figuras. Yo creo que legendario Lenos Lewis, un hombre al que no se le ha dado todo lo que merece, como a Larry Holmes, por ejemplo, boxeadores que han estado a la sombra de Tyson y Holyfield. Pero bueno, ha ganado y con mérito, y desde luego es uno de los grandes del peso pesado. Esta es otra leyenda también ya, ¿eh? Otra auténtica leyenda. Michael Buffett también es digno presentador de estas grandes galas. Estábamos en el State Plus Center, ¿no? De Los Ángeles. Sí, señor. Es el 21 de junio de 2003, en este campeonato mundial, Consejo Mundial de Boxeo. Hay que recordar que Vitalik Lisco había sido también campeón del mundo, aunque había perdido el título con Chris Bird, el título de la WWE. Ahora quería recogerle nuevamente un título y en este caso del Consejo, frente a Lenos Lewis. Un compromiso muy difícil. Yo he tenido la fortuna de estar en este recinto, en el State Plus Center, donde juegan habitualmente los Lakers. Impresionante para el boxeo. Ahí tienen las miradas de los dos protagonistas. Impresionantes. Esos son los jueces, dos californianos y otro de New Jersey. Esperemos que tengan una buena noche hoy, mientras que nosotros también escuchamos un poco el espectáculo que representa a Michael Buffer. Este es Lou Moret, el referee, el tercer hombre. El mandamás en el cuadrilátero. Vamos a escuchar a Michael Buffer, su presentación. Ahí viene el aspecto que presenta el recinto. Escuchamos la presentación del campeón ucraniano, de Vitaly Klitschko. Quики, el equipo de Keith y el campeón ucraniano, deunya de Kovac, el campeón ucraniano, de lucho de los cintos, con el campeón ucraniano. Vitaly Clisco, secundado por su hermano, Vladimir Clisco. Una enorme expectación en el Staples Center cuando escuchamos ahora la presentación del campeonísimo Lennox Luis. Funtura en dos jueves con bola de 1 por ejemplo y de lamakinga si los jugadores ejecutes. Tenemos muchas, fall춰gando a la Emilia Rujón, juguette en su un 16HFL de bogación. еля In commoners valenelle interned by formato a 81, Ser 43, 1 cast. Guararela rep awesome. Y del amor. Crucils. Che Guevara. La verdad que nos cansamos de ver estas presentaciones, es que te ponen los pelos de punta y se sabe que va a haber un gran acontecimiento y lo primero Helio, reflejar el físico de los dos contendientes, madre mía. Siempre estamos diciendo de la altura de los griscos, de esos 2.02, pero estamos hablando de una diferencia de 6 centímetros, una diferencia mínima en esta, sobre todo teniendo en cuenta una cosa que hemos visto también referida en pantalla, el alcance que tiene Léner Ruiz, que es que tiene 2.13 de alcance, o sea la envergadura de Léner Ruiz también es superior a su estatura. Entonces es un boseador que además está acostumbrado desde amateur a haber peleado con pesos súper pesados, o sea ya en amateur peleaba en peso súper pesado, está muy acostumbrado a la táctica de los boseadores grandes, le hemos visto combatir con Gran, por ejemplo me acuerdo aquella pelea que Gran parecía que se comía un par de niños y empieza. Empieza el campeonato mundial de los pesos pesados, estamos en marca TV con este boxeo de leyenda, Vitaly Clisco, el campeón mundial, actual campeón mundial de los pesos pesados enfrentado al campeón del momento, del consejo, el increíble peleador de origen jamaicano, oro olímpico por Canadá, residente en Londres, Lennos Ruiz, ya ven el físico de los dos, impresionante. 2-0-2, 1-96, 2-0-2, Vitaly Clisco con 112 kilos y medio que ha dado en la báscula sin un átomo de grasa y Lennos Ruiz que ha pesado 116 me ha parecido ver. 116 más que nunca, más que nunca es lo que ha pesado Lennos Ruiz en este combate con Vitaly Clisco, por cierto que las apuestas son favorables a Lennos Ruiz, 4-1 y un récord primer para Los Ángeles, el primer título mundial de los pesos pesados que se disputaba en 45 años en Los Ángeles en el Staples Center y por ello han acudido 16.000 personas, no cabe ni un alfiler. Ni un alfiler, no me extraña porque estamos ante uno de los combates que más expectación ha generado. El duelo, el juego está, la corona mundial de los pesos pesados, el gran aspirante blanco, el ucraniano Vitaly Clisco, el hombre que llegó del frío, que ha fulminado de 32 victorias que tiene, 32 victorias, 31 anestesiados, los ha mandado a la habitación del sueño, los ha dormido. Es un boseador que cuando pega es terrible, termina clavándote el golpe, pero claro, Lennos Ruiz Helio es un boseador con una enorme experiencia. Enorme experiencia, inteligencia táctica y técnica, porque lo que ha hecho desde la salida, como veis, es no ofrecerle un plano fijo, no se coloca, como otros muchos boseadores, en esa zona de disparo de los Clisco, le está evitando totalmente con esos movimientos de cintura, con esas entradas violentas, le está intentando descentrar para que no pueda Clisco establecer su distancia, le mete el brazo izquierdo por delante y el antebrazo, cada vez que entra le hace lo mismo, se lo cruza al hombro izquierdo, como veis, esto que digo yo tantas veces de boseadores inteligentes, cruza el brazo por delante como un escudo, ese antebrazo, no solamente lo deja en la posición de guardia, sino cuando avanza, se lo pone encima para no dejarle ver, exacto, y le dificulta enormemente porque no vea sitio. Increíble también, ahora una huera derecha por parte de Vitali Clisco, que le ha sorprendido a Lenos Lewis, como diciendo, porque de aquí no me suelen pegar a mí, claro, esta es la primera vez que yo creo que Clisco mira a alguien un poquito por encima, Emilio, como diciendo, este es más grande que yo. Sí, sí, la verdad es que es un combate, son dos hombres de unas características similares, con una base amateur también muy similar, porque Vitali Clisco es un hombre, fue su campeón mundial, y la verdad es que son dos boxeadores que todo lo basan mucho en su físico, en un físico portentoso, dentro del peso pesado, y con ese boxeo en línea que les gusta, no son boxeadores agresivos, tipo Mike Tyson o Van Der Holyfield, sino que llevan ese boxeo de escuela. Bueno, pues termina un primer asalto absolutamente eléctrico, Emilio, como has comentado, los dos boxeando, buscando sus huecos, y sobre todo Lenos Lewis intentando a ver cómo se comporta por primera vez en muchísimo tiempo, por un boxeador que también es brazo y largo, que tiene una gran distancia, que pega duro, y que no va a dominarle como habitualmente con el físico, ¿no? Yo de verdad, Lenos Lewis es de los boxeadores que en manos de Manuel Stewart ha tenido una transformación técnica enorme, y que estudia muy bien a los rivales, saben perfectamente, se fían el uno del otro, hace caso a lo que le dije a Manuel Stewart, Manuel Stewart conoce perfectamente las posibilidades de Lenos Lewis, y entonces le lanza una pelea que es la que a ellos les interesa, la de descentrar a Clisco, meterse dentro, no darle sitio, no quedarse en esa distancia eficaz, ves cómo le llega a la derecha de Clisco. Esas dos derechas no las esperaba Lenos Lewis. Ese es el sitio donde Clisco puede hacerle daño, entonces tiene que evitarlo a toda costa, o estar más lejos o estar más cerca. Bueno, campeonato mundial de los pesos pesados, como saben, todos los combates por el título del mundo están pactados y convenidos a la distancia de 12 episodios. Estamos en el segundo, queda el universo que derecha otra vez larga, le acaba de tirar Vitali Clisco a Lenos Lewis, le ha hecho rodar muy bien el golpe Lenos Lewis, el campeón negro que está intentando esta noche retener su corona de campeón mundial del Consejo, el cinto verde de campeón del orbe que da el organismo que preside José Suleimán. Lenos Lewis con ese calzón blanco, bien armadito, la guardia alta, la izquierda un poquito más baja de Vitali Clisco, intentando doblar otra vez otra derecha de Vitali Clisco, que no era de amigo. Está muy valiente además Vitali Clisco, lo estamos viendo hoy en una actitud totalmente distinta de otras veces más conservadoras. Elio, es que esta es la pelea para Vitali, ¿eh? Claro, claro, por eso, por eso, ahí está demostrando lo que decían tantas veces, no, es que estos son muy grandotes, nada, pegan desde lejos, tal, no, se está jugando, se está jugando el tipo con un hombre como Lenos Lewis. Hombre, Vitali Clisco además que ya ha sido campeón mundial, es un hombre que hoy tiene que dar la talla ante Lenos Lewis, caña derecha. La derecha le acaba de mandar Vitali Clisco a Lenos Lewis, que se tiene que agarrar como un náufrago a una tabla, sonríes porque le ha hecho daño, atención, está pasando un momento de dificultad de Lenos Lewis, como lo ha pasado hace muchísimo tiempo dentro de la categoría de los pesos pesados, porque esa derecha que no esperaba que llegara por parte de Vitali Clisco, le ha explosionado en el rostro de Lenos Lewis, que ha tenido que agarrarse, que agarrarse, no es de cobarde, muy inteligente Lenos Lewis, porque ha pasado un momento de tremenda dificultad con esa derecha que le ha estallado en el rostro. Vamos, que estaba totalmente frito, o sea, que es que le ha cazado, que le ha dejado seco en el momento. De todas formas, esto que no estaba en el guión, no lo tenía previsto Lenos Lewis, le ha sorprendido, ha hecho muy bien en agarrarse, en pasar ese momento, no quedarse a cruzar golpes tampoco, ahí le ha llegado él con ese directo de izquierda. Aprovechando que llegaba, que entraba Vitali, le ha puesto ese recto de izquierda, ha frenado el ataque de Vitali Clisco, Lenos Lewis, otra derecha por parte de Vitali Clisco, que ahora lanza un 1-2 perfecto de ejecución, el público que se levanta de sus asientos, porque Vitali Clisco está en los mejores momentos de este segundo, arranco cuando queda apenas medio minuto para que termine, pasando dificultades Lenos Lewis, que está ahí buscando, a ver si se despista. Muchas, muchas, en este segundo asalto las está pasando Canutas, Lenos Lewis ante el ucraniano, ante el gigante que vino del este, Vitali Clisco que quiere en Los Ángeles, arrebatarle el cinto de campeón mundial a Lenos Lewis, vaya segundo round, Emilio. Pues es un asalto tremendo, además este es el típico combate entre dos boxeadores, como decimos similares, que de 10 peleas pueden ganar 5 cada una, por lo tanto esta noche tienen que estar al 100%, porque estamos viendo como hay alternancia de golpes, ¡Oh! Impresionante. No hay una superioridad clara por parte de ninguno de los dos. Bueno, en este segundo asalto le está dando la del pulpo Vitali Clisco a Lenos Lewis, que por primera vez le hemos visto hace muchísimo tiempo tambalearse el segundo round, extraordinario por parte de Vitali Clisco, preocupación en el rostro de Manuel Estuar, ahora tendrán que reflexionar, porque le han entrado unas manos durísimas a Lenos Lewis, al campeón mundial por parte del retador ucraniano. Fuera el 21% de IVA, solo este lunes, Mediomark. Florentino Pérez, en directo, en Futboleros. Próximamente. De todas formas se ha empezado muy bien el combate, muy tácticamente, acortando la distancia, no dejándole sitio a Clisco, pero Clisco por ahí ha tenido esa visión de conectar una derecha recta por dentro, y a partir de ahí está sacando los redditos de la situación, que en peso pesado ya sabemos que cuando llega una de estas es que se te cambia todo. Fíjate. Ahí está. Fíjate. A la punta de la pera, ¿eh? Además bien, ¿eh? A la punta de la pera. Vamos, ni ha sobrado guante ni ha faltado cara. Buah, fíjate. Este es el resto que le ha puesto de izquierda a Lenos Luís. Fíjate. Qué derechita limpia. La ha entrado limpia como una mañana de primavera. Fíjate. La derecha de... Mira las piernas como se le quedan. Las canillas le han dicho, ¡eh! Bueno, bueno. ¿Quién le está moviendo el ring? Y Lenos Luís que también tiene la ocasión de poder intentar mandar a la lona a Vitaly Clisco. Es un hombre que pega duro Lenos Luís. Y Clisco no se ha ido a la lona nunca, ni le han contado, porque cuando perdió con Larry Bird, cuando perdió con Chris Bird, perdón, fue por una lesión, una lesión en el hombro. Por lo tanto, tiene que tener cuidado y Lenos Luís va a intentar probar ese mentón de Vitaly Clisco. Te ha traicionado el subconsciente con Larry Bird, porque estamos en la cancha de los Lakers. Te ha dicho, el gran jugador de los Celtics. Exacto. Oye, va, está abierto. Cuidado. Vaya, está abierto Vitaly Clisco, ¿eh? Está abierto en el... Uy, allá en más en más sitio, en el párpado. Pero bueno, vamos a ver lo que ocurre. Esto es un gran inconveniente para Vitaly Clisco, que se ha abierto en el párpado. Merced da una salida. Bueno, ya otra derecha, perfecta, ahora por parte de Lenos Luís. Lenos Luís, que en este tercer asalto ha salido como dispuesto a decir dos izquierdas, que le acaba de clavar Lenos Luís a Vitaly Clisco, para imponerle un poquito de respeto, porque se le había subido a las barbas Vitaly Clisco en un segundo rano apasionante. Eso es lo que caracteriza a un campeón. Esta casta, esta raza de decir, me has tocado, pero ahora voy yo a jugarme también todo y vas a saber lo que es una derecha mía también. Entonces le ha cruzado, hay dos derechas perfectas. No se ha limitado a huir, como hacen otros goceadores, a intentar esquivar. Si no ha dicho, bueno, pues vamos a ver, vamos a plantarnos y a ver quién es realmente el campeón. Increíble, impresionante. Esto es lo que seleccionamos como combate de leyenda. Sí, desde luego, desde luego, vaya, vaya, vaya. Pues para muchos puede ser este el último gran combate de los pesos pesados, cuando estaban Lenos Luís y Clisco, pues dos de los grandes de los últimos años. Con qué números se presentaban, impresionantes los dos, con esa gran trayectoria como amateur en un gran momento, y lo están demostrando desde luego los dos boxeadores, porque están haciendo un combate increíble, el dominio absoluto en el segundo asalto por parte de Vital y Clisco. Otra derecha tremenda por parte de Vital y Clisco. En este tercer round ha recuperado un poquito el toro, pero le están dando también unos pesados tremendos. Y la izquierda le acaba de meter en Lenos Luís a Vital y Clisco, que lo peor que tiene Vital y Clisco es que tiene un corte... Y le está poniendo muy... Uy, 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 uy. Y eso va francamente a peor el corte que tiene. Y eso le ha subido mucho la moral a Lenos Luís. Claro, cuando lo ha visto ha dicho, ahí tengo una posibilidad enorme. Esto le va a poner más nervioso, le va a hacer dudar. El corte todavía no lo ha podido calibrar porque no ha finalizado el round, pero se ve que es un arco superciliar en la parte inferior, está sangrando abundantemente. Y esto siempre a los boxeadores les pone muy nerviosos. No, lógico. Piensan que te pueden parar. Es que la pelea que iba bien ahora se le complica. Se le complica, por supuesto, a Vital y Clisco. No solo le pueden parar el combate, luego le puede estar provocando borragia, le puede faltar una visión perfecta. Si le coges a derecha, le pone la primera silla de reina a Vital y Clisco Lenos Luís. Pero le ha pasado la mano. Vamos a ver si tenemos un plano de salida. No, no, tiene muy mala pinta. Tiene muy mala pinta. Vamos a verlo porque está ahí sangrando. Uy, 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 uy. Y de nuestras trayectorias es enorme. Es enorme. Es un corte. Aquí estamos viendo el momento en el que... Esa derecha es la que le ha partido a... Me parece a... Sí, sí, esa derecha es la que tenemos, Luís. Esa es. No ha habido cabezazo ni codazo ni nada. Ha sido un golpe de puño perfecto. Uy, yo creo que va a tener muchos problemas. Muchos problemas ahí para poder restañar esa herida. Yo creo que ya está casi hasta para ser parado. Qué lástima, sí. Lo que pasa es que, claro, es el campeonato mundial de los pesos pesados y la verdad que la pelea está en todo lo alto. Una auténtica lástima ahora la preocupación, claro, en el rostro y en el equipo de Vital y Clisco porque había comentado sensacional el campeonato y se le ha complicado y de qué manera. Pero bueno, vamos a ver, vamos a confiar. Porque además aquí estamos, cuidado, cuidado, quieto, quieto. Ahora lo tira una patada y todo. Es que ha sido campeón del mundo de kickboxing, no sé si se habrá acordado de su pasado. Sí, 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 no, no. Creo que se le va a gober muy deportivamente, le hemos ayudado a levantarse, ¿eh? Sí, después de haberle pasado el guante, como le ha pasado nada más empezar el asalto. Le ha pasado el guante para quitarle completamente la vaselina y todo. Sabes, muy bien, muy... Bueno, bueno, bueno. Con mucha astucia. Le ha hecho una pasada de cintas de guante ahí, bien. Bueno, pues estamos en el cuarto round. Qué lástima un poco ese corte porque lo que creíamos lógicamente es que la pelea fuera como estaba siendo y está siendo súper emocionante. Emocionante porque Lenos Luis no domina completamente a Vital y Clisco. Se encuentra con algunas manos poderosísimas del ucraniano. No se lo esperaba desde luego este, sobre todo en ese segundo asalto. Y luego también en el tercero que le ha llegado y le ha frenado otra derecha descendente por parte de Lenos Luis y también de Vital y Clisco. Es uno de los intercambios... Sí, pero es que además Jaime tiene en cuenta una cosa, que los dos están entregados furibundamente a aliquilar al rival. Aquí no se alivian con el pico de la muleta, como dicen los taurinos. No, 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 no buscan el hacer unas esquivas y moverse. No, no, no. Van a destruir al río. Elio y también para Emilio un poco... A veces esos colonistas que dicen dos boxeadores fríos. Sí, sí. Hoy se van a enfrentar dos boxeadores fríos y un poco cobardones y tal. Bueno, pues aquí se le quitarán todas las tonterías que a veces se dicen. Lo que sí es cierto es que Vital y Clisco no ha variado la estrategia tras la herida. No ha perdido los papeles. Otro en su lugar podría haber ido a intentar acabar cuanto antes para evitar esa posible parada del médico o del árbitro. Pero sigue con su táctica. Está confiado en que esa herida no vaya más. Sí, a que no vaya más y a ver si consigue que pase más asaltos en la pelea y frena un poquito también Lenos Luís. Claro, que baje un poquitín el pistón y sobre todo que no vaya más, aunque insisto que está en muy mal sitio. Y Lenos Luís, que es un boxeador muy inteligente, se ha traído otro recto de izquierda por parte de Lenos Luís. El tiempo ahora, como se dice un poco a veces en el fútbol, el tiempo juega a favor de Lenos Luís. Totalmente. Eso es lo que Clisco quiere anular un poco. Esperar que pase en round, que pierda un poquito más de velocidad. Son pesos muy grandes. Sabe que si siguen con este tir ahí afloja, tiene que aflojar a la fuerza también Lenos Luís. Pero claro, es difícil porque los dos tienen una decisión de auténtico campeón. Tremendo, tremendo. Es una pelea de los pesos pesados. Vamos, que merece lógicamente este calificativo de leyenda. Porque están los dos entregándose al 100%, intercambiando dinamita, intercambiando cuero. Y vamos a ver lo que ocurre. Y fíjate, si es de leyenda el combate, porque las bolsas también son legendarias. Estamos en el año 2003 y se lleva Lenos Luís 10 millones de dólares, producido a euros... No, 10 millones de dólares. ...7 millones y medio de euros. Tienes mucho dinero. Mucho dinero. Y Klitschko se lleva uno y medio, que son un millón de euros más o menos, más los derechos de la televisión alemana. Y eso también es importante. Es otro dinerito. Bueno, parece que, aunque está en muy mal sitio... Perdón, parece que está... Lo que pasa es que, joder, es que está en muy mal sitio él, ¿no? Está en muy mal sitio, pero verán ustedes, no sé, le pueden trabajar y cerrarle. La maravilla, la maravilla que supone esta vaselina perfumada, que es un grado, pero es una cosa... Le dan un poquito de vaselina y deja de sangrar. Sí, sí, sí. La maravilla, tal, lo que le tengo. Tiene algo, ¿no? Sí, es una maravilla. Es vaselina Lourdes, se llama. Vaselina Lourdes. Entonces, esto, le da vaselina mucho a un chico en una herida de estas y no le consigues parar ni de Roma. Pero, esta sí. Bueno, vamos a ver, porque entramos en el quinto asalto campeonato mundial de los pesos pesados en el Staples Center, en Los Ángeles, en LA, California. A totalmente el recinto abarrotado de público. No cabe ni un alfiler, 16.000 armas. Vaya, óper, que no es de amigo. Repite el óper ese gancho de Lenos-Luis. Tiene que estar un poquito ahí más atento y un poquitín más activo Vitali Clisco y no dejarle a Lenos-Luis que aprovecha. Que bien la metida por fuera, ¿eh? El swing. El swing, se le ha metido un swing tremendo Lenos-Luis a Vitali Clisco, pero que lo aguanta bastante bien. Está muy entero también Vitali Clisco, que maneja también esa izquierda y esa derecha. Ahora, fíjate, ¿con qué mazazo tira Lenos-Luis? Lenos-Luis. Es que varía, ha metido antes el húper jueza perfecto. Ahí le está dejando los riñones. Sí, señor. Y bueno, y Vitali Clisco, que lo que quería era arrancarle la cabeza con el gancho ese. Pero se ha comido ahí cinco golpes que le tenía que haber metido. Ya está un poco listo Vitali para agarrarle el brazo. Sí, la costilla flotante se ha dejado submarina. Exacto. O sea, era flotante antes, pero ya se la ha metido para dentro. Dentro de un vez va a decir, no sé por qué me duele aquí. ¿Por qué será esto? ¿Por qué será? Otra vez se le abre un poco el corte ese. Claro, es que yo creo que Lenos-Luis sabe que pasa su victoria esta noche por trabajar esa zona dañada. Y como es técnicamente buenísimo Lenos-Luis, lo que va a decir en frente. ¡Qué bueno Vitali Clisco! ¡Qué bien Vitali! ¡Qué valiente! Ahora le tiene un poquito tocadito. Un poquito frito está así. Ha perdido armonía. Ha perdido totalmente armonía a Lenos-Luis. Pero es que esos golpes que parecen así como de broma, ¿no? Sí, sí. Con uno de estos noqueas a cinco. Hombre, fíjate, Vitali Clisco, 31 caos de 32. Que siempre nos quedamos con Mike Tyson y los récords de Foreman. Pero Vitali Clisco, que también se ha enfrentado a gente de mucho nivel, ha noqueado a todos, menos a Timo Hoffman. Fíjate, que encima tampoco era ninguna cosa del otro mundo. Pero se libró, se agarró, se agarró y... Sí, sí, y llegó al final de la ruta. Pero desde luego estamos ante un formidable pegador, una máquina de picar carne. Que es Vitali Clisco, un quinto rano otra vez muy bueno. Quiere quitarle ahora, le ha tirado una derecha por fuera, Lenos-Luis, peligrosísima también. Desde luego el combate es interesantísimo, intensísimo como corresponde a dos grandes campeones, a dos grandísimos campeones que están disfrutando nada más y nada menos quién es el hombre más poderoso de la Tierra. Es decir, el campeón mundial de los pesos pesados, Lenos-Luis, que terminó con otra derecha estupenda. Ahora le ha tirado a la derecha donde iba a estar Vitali Clisco, que se estaba desplazando. Y ahora le intenta esa derecha volada también Lenos-Luis, le tiene que agarrar Clisco. Estamos a punto de llegar al final del quinto round. Recuerden que la pelea está pactada, 12 asaltos queda, un universo. Estamos en Marca TV con el boxeo de leyenda cuando termina, como decimos, el quinto round. Otra vez que se va a la esquina. Vitali Clisco seriamente dañado de ese ojo. Está seriamente dañado, también un corte tremendo en el pómulo. Va a tener por... Me parece, Helio, que la vaselina no es del mismo Lourdes. No, no, no. Es que es peso pesado, cuando vuelve a recibir otro golpe, le vuelve a abrir. Es que es una cosa... Es que es un corte extremadamente... Para mí esto ya se tenía que haber acabado. Sí, sí, sí. Por mucho que digan que es campeonato mundial, por mucho que queramos que se le dé tal... Esa herida ya es peligrosa. Es peligrosa, es peligrosa y lo único, bueno, quizás ha faltado ese... Por ponerle ya la única y decirle, tiene usted un round y mire usted... Claro, es que no puede ser. Si es capaz de noquearle al adversario y si no, pues le tengo que parar esa pelea que derecha otra vez. Mira, está sangrando, es que dice, si no estuviera sangrando, bueno, pues por lo menos... Claro. Está sangrando, con peligro de desgarro. Pero está en un sitio peligrosísimo. Exacto. Lo que pasa es que da pena porque está bastante entero físicamente ir metiendo buenas manos a Lemos Luis, pero no, no... Es una pena para los aficionados, pero el reglamento hay que cumplirlo. Y sobre todo ya no el reglamento, sino la salud del deportista. La salud, porque nosotros por encima de todo. Lo hemos dicho en todos los programas que llevamos en Marca TV, lo principal es la salud de los deportistas y ahora es una lástima, es un accidente. No se tiene que enfadar tampoco Vitali Clisco. Bueno, 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 bueno. Terrible óper. Ahí ese óper. Cuando justo iba a agarrarse, como es muy listo, Lemos Luis ha dicho, ¿cómo que vienes aquí? Te voy a recibir con lo que no quieres ir. Tiene una escuela, tiene una forma de interpretar el boxeo. A mí me asombra la inteligencia de Lemos Luis en el ring, que es de eso, de astuto veterano. No, no, no. Impresionante con qué ese ancho que le ha explosionado a Vitali Clisco, que intenta también contragolpear con esos ganchos también por dentro. Pero ahora yo creo que Lemos Luis está simplemente esperando el momento en que tenga que subir el médico y no va a quedar más remedio que parar esta pelea, porque el golpe que tiene el corte es peligrosísimo. De todas maneras, Jaime, esto es parte del boxeo. El cao técnico, cuando se le abre una herida a otro, bueno, pues es algo a favor del boxeador que lo ha provocado y en este caso ha tenido la precisión, ha pegado de una manera muy brillante para conseguir abrirle. Peor hubiese sido que hubiera sido un cabezazo, pero es que ha sido una mano clara y esto es como un accidente en el deporte, cuando un coche se sale de la carretera, se cae el de la moto. Bueno, pero un accidente bien provocado por Lemos Luis en este caso. Sí, 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 pero quiero decirte que forma parte del deporte. Sí, exacto, exacto. El accidente ha sido una derecha que no era de amigo, que le ha tirado Lemos Luis a Vitali Clisco, que le ha partido ahí el párpado y que el árbitro, el señor Luz Moret, le está mirando y yo creo que, vamos, que está a punto yo creo que de parar esta pelea, que bajo nuestro punto de vista creo que estamos los tres de acuerdo. Hombre, absolutamente, y lo que me extraña es que el médico de Rhin tampoco haya dicho, haya subido y lo haya parado. Exacto, aquí la única fortuna que tendría que ser que le engatillara, porque claro, como Lemos Luis, es que si fuera otro boxeador, si hubiese sido Mike Tyson, que a lo mejor sale a buscar un KO, pero Lemos Luis no, Lemos Luis sabe que esto va a jugar a su favor. Ah, fíjate, ahora mismo le acaba de llegar de lleno, otra vez, de la misma zona. Claro, ahí le agarra. Y se agarra como puede Vitali Clisco, porque ya también está algo tocado Clisco, ya de tanto golpe. Clisco, entre cansancio, la preocupación, los golpes que se está llevando. Claro, es que estamos viendo aquí una pelea que está haciendo Lemos Luis de ir de menos a más. Fíjate que corte tiene también en el nariz. Sí, 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 sí. Fíjate que corte tiene en la nariz. Imagínate. Bueno, 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 bueno. Después de haber estado tocado en dos ocasiones clarísimamente Lemos Luis, que ha estado. Bueno, eso se tiene que parar, amigos del boxeo. Esto es un combate que hay que pararlo. Y efectivamente, como estábamos comentando, no se puede continuar. Se enfada Vitali Clisco, pero la decisión es totalmente correcta. Y luego, una cosa, no me extraña, amigos del boxeo, esta es la última pelea de Lemos Luis. Aquí Lemos Luis le ganan a Vitali Clisco. Ya saben que Vitali Clisco es el actual campeón mundial. Ahora ha seguido. No ha pasado nada por perder lo que te hacen tantas veces. Y de suelio, no pasa nada, has perdido con Lenos Luis. Y Lenos Luis, que podemos decir que muy, muy inteligentemente pensó que ya no quería ver ni este ni a su hermano. Porque le ha dicho, no, es que el otro es el hermano. Sí, sí, sí. Déjalo, déjalo. Mira que yo ya lo he hecho bastante bien. Es protesta. No, no, no. Y justificadamente porque luego se da la cuenta. Porque él es un león. Es un guerrero, hombre. Es que yo he dicho en alguna ocasión, si le preguntas al boxeador, nunca querrá abandonar. Jamás.